Estamos allá organizados, gracias a Dios, el domingo pasado fueron inscritas nuestras planillas, en la cual encabeza a la diputación, compañero Rosel Pozas, también tenemos a Isaac Arriola, el dueño de los hermanos Arriola, como candidato a diputado, tenemos a la abogada Naida Gutiérrez, hija de Payito Gutiérrez, un ex seleccionador nacional, también tenemos a Carlos Sache, compañero de medios, también de comunicación, tenemos una buena propuesta para el candidato a diputado, en la cual esperamos que nos respalden como partido, y también tenemos inscritos candidaturas a las alcaldías, de hecho aquí en San Francisco conseguimos llenar ese puesto, tenemos en Tela, en Ceiba, en Esparta, y ahí estamos ahí listos, preparados ya para hacer ese trabajo político. Es muy importante que todas las personas en mención se den a conocer en estos cinco municipios del centro Atlántico, y hablando de Arizona, hasta el porvenir, para que la gente pues conozca esta novedosa ya, don Rosel Pozas, pues bastante conocido, usted también, pero hay otra gente que no se conoce, y obviamente deben de venir acá a las comunidades. Nosotros vamos a hacer ese trabajo político en las comunidades, básicamente el enfoque de nosotros es eso, las comunidades, los municipios cercanos, los municipios en los cuales creemos que hay un mayor caudal político. Estamos siempre también agradeciendo a su canal, porque sabemos que siempre nos apoyan, apoyan los partidos emergentes como nosotros, aunque la democracia cristiana es uno de los partidos más viejos que hay, 52 años que tenemos ya de lucha política, pero estamos en eso, vamos a hacer una campaña digna, siempre respetando a los demás contendores, a los demás compañeros, y siempre proponiendo los mejores candidatos para que el elector sepa elegir. ¿Cómo quitarle de la mente al votante, al elector, al que elige, que la democracia cristiana es otro brazo de otros partidos como se ha criticado normalmente? Y hago esta pregunta no con el afán de incomodar, sino de demostrarle a la comunidad que ustedes están haciendo un trabajo político y que quieren llegar al Congreso. Es que es una buena pregunta y gracias por hacerlo, Omar, porque siempre nos han tildado que somos un partido de maletín, otros dicen eso, y otros afiliados al Partido Nacional. La ventaja ahora mismo en este proceso electoral, que hay 14 partidos inscritos, es que la mayoría de partidos hemos abierto las puertas a los amigos de diferentes partidos. Aquí no estamos viendo ya colores políticos, sino que estamos buscando las mejores propuestas, las mejores personas. Entonces el Partido Demócrata Cristiano ha abierto las puertas definitivamente. He escuchado de voces de líderes que están representando hoy decir no tuve oportunidades en otro partido. Hoy la democracia cristiana me lo ha demostrado. Y estos líderes son buenos, tal es el caso de Rosel Poza, que quizás en otros partidos no tuvo la oportunidad de militar como candidato a diputado. Aquí la tiene hoy. Aquí nosotros le hemos abierto las puertas tanto al compañero Rosel Poza como a otros compañeros que vienen de otros partidos. Nosotros tenemos compañeros que vienen del Partido Liberal, tenemos compañeros que no han sido políticos, y tenemos compañeros que vienen del Partido Nacional incluso. Pero es eso, la apertura. Nosotros no vemos el color político. Y eso básicamente le pedimos a la gente. No miren color político, miren la persona, miren las cualidades de la persona. ¿Por qué elegir candidato a diputado? ¿Por qué elegir candidato a alcalde? Entonces hay que definir eso, la calidad de personas, la calidad de candidatos que nosotros estamos presentando. Gracias. 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 Gracias.